Cómo huele el pensamiento de que no me quieres más Como hojita en el viento, tu cariño se va, se va Como hojita en el viento, tu cariño se va, se va Tu mirada siempre ausente, no lo puedo rescatar No me engañas, no me mientes, tu cariño se va, se va No me engañas ni me mientes, tu cariño se va, se va No lo puedo detener al amor como nadie detiene a la vida De londrina, de verano, de mi mano se va, se va Quien tuviera el poder de lograr detener al amor que se va, se va Fuiste todo el sueño mío, ya no lo quieres ser más Como hojita en el viento, tu cariño se va, se va Como hojita en el viento, tu cariño se va, se va No hay mara en el amor cadena, que lo puedan sujetar Como espuma, solo arena, tu cariño se va, se va Como espuma, como arena, que se escurre, se va, se va No lo puedo detener, amor, como nadie detiene a la vida Por dentro de verano, de mi mano se va, se va Quien tuviera el poder de lograr detener, al amor que se va, se va Quien tuviera el poder de lograr detener, al amor que se va, se va